Bueno, otro modelito de mi estilo total Me encantan estas lenceras, ¿vale? Que tiene todo el encaje anchito Es de tirante ancho Todo por aquí, hasta la espalda Y súper elástico Mirad, ¿vale? Es que es mi estilo, súper cómodo Luego cae todo suelto Te lo puedes poner así, o ya sabes Que metiendo un poquito por delante Porque luego Es larguito por detrás, ¿vale? Ahora os lo enseño entera Reposición de los bolsos estos que ha molado No me extraña, son una pasada De piel, están la verdad que muy bien De precio Y bueno, se llevan, mira, muy chulos Toda la cadera, mirad, que es una pasada Muy chulos Bueno, que no se me olvide Ahora os enseño la reposición De todos los colores de la lencera La americana de manga fruncida Ha vuelto a venir hasta la XXL Que estaba agotada también Y los leggings hasta la XXL Afelpados por dentro, ¿vale? Calentitos Bueno, pues ahora que ya os he contado todo Os voy a enseñar los colores Mirad que chulos Se pueden hacer un montón de combinaciones Los bolsos nuevos que han venido a la piel A la tienda también todos de piel ¿Vale? Mirad que chulo todos los colores También con estas chaquetas Que están hasta la talla 46 Estas tallas muy grandes También queda muy chulo Y vas calentita Pues nada Otra idea Esto se puede usar Vamos, o cualquier fin de O estos días O sea, y A mí me gustan las cosas estas Que puedas usar todo el año Nada de dejar Nada colgado en el armario Bueno, voy a seguir Un beso Bueno, voy a seguir